También este año entrante que ya está muy cerca, pues vamos a cumplir 30 años como empresa, 30 años de su fundación, como saben se fundó en 1986 y ya el próximo año, repito, van a ser 3 décadas de esta gran empresa. Entonces, seguimos teniendo muchos retos, no nomás a nivel operativo, a nivel de servicios, sino a nivel de leyes, de todas las reformas que ha habido, específicamente la reforma fiscal que ya la comenté en su momento con algunos, o en algunos foros, el año pasado también lo comenté. Sin embargo, parece que vamos a tener buenas noticias por parte del gobierno federal para nuestro modelo shelter, albergue, y estamos esperando que eso se concreten en la emisión, en la publicación de la ley sobre cómo vamos a operar como albergue o como shelter. Estoy seguro que con la ayuda de todos ustedes nos vamos a seguir operando exitosamente. Muchas gracias por todo el trabajo que realizan. También les comento que el grupo shelter sigue creciendo. Actualmente, les comento que este año abrimos una operación en Tijuana y ya tenemos un cliente firmado para Querétaro. Entonces, nuestro grupo sigue creciendo ya en otros estados. Ya estamos obviamente en Sonora, en Coahuila, en Jalisco. También estamos por crecer en el negocio industrial. Entonces, hay una dinámica muy importante y que definitivamente abre las coyunturas y oportunidades para todos los que trabajamos en el grupo offshore. Gracias. 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 Gracias.